Hermanos y hermanas, muy buenos días. Hoy, miércoles 9 de diciembre, la iglesia nos propone el evangelio de Mateo capítulo 11, los versículos de 28 al 30. En aquel tiempo Jesús tomó la palabra y dijo, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados y yo los aliviaré. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón y encontrarán descanso para sus almas, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Este breve texto es el culmen de la acción de gracias. Jesús lleno del Espíritu Santo agradece a Dios Padre, porque se ha manifestado a la gente humilde y sencilla, así le ha parecido. Nadie conoce al Padre sino al Hijo, nadie conoce al Padre y nadie conoce al Padre sino al Hijo. El Hijo, aquel a quien se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados. Es una imitación de Jesús a seguirle. El seguimiento de Cristo supone también, pues, vivir el Evangelio. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón y encontrarán su descanso, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Jesús que nos ha enseñado solamente a amar. Améns unos a otros como yo los he amado. No hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Si ustedes me aman, guardarán mis palabras. Por tanto, esas palabras de Jesús nos tienen que llevar, queridos hermanos, acercarnos a Él. Acercarnos con esa confianza plena de que el Señor es nuestro alivio, es nuestro descanso. En medio de la adversidad, el ser humano está cansado de tantas promesas que los candidatos proponen, se comprometen y cuando están en el poder se olvidan de todo eso. Pero aquí Jesús nos pide a nosotros que nos acerquemos a Él con esa confianza, de que Él nos da la paz, nos da ese descanso del alma, que está aquietado por las preocupaciones, el trabajo de cada día. Aquel que sigue a Jesús tiene esa tranquilidad. No por ello tampoco somos exentos de tener dificultades. Pero el Señor nos advierte y desde ya a seguirle, a seguirle a Él, pues viviendo como Él vivió. Y que el yugo que nos propone es ligero, y su carga lleva, y la carga llevadera. Es una invitación a seguirle a Él. Él es el modelo y maestro de nuestra vida nueva, presidida desde la moral de Dios en los sencillos. Por tanto, tenemos que renovar siempre esta vocación de ser discípulos y misioneros. A la luz de esta palabra, tenemos que preguntarnos. ¿Estamos dispuestos a cargar con los compromisos del Evangelio? ¿Comencidos de que Jesús nos lo hace más ligero? Cada uno, pues, podemos ir respondiendo a lo largo de este día. Que la bendición de Dios, Padre misericordioso y eterno Padre, Hijo Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bendigamos al Señor, demos gracias a Dios. Paz y amor.